... Acompañando en este coloquio de parte de varios ministros de la provincia. Sí, así es, nosotros le abrimos las puertas como le abrimos a otros candidatos para estas futuras elecciones, así que esta es una actividad universitaria que nosotros estamos empeñados en seguir adelante, así que cedemos las instalaciones para que la gente se ilustre así como nos ilustramos nosotros. Con una temática muy variada, ¿no? Sí, la propusieron ellos, nosotros no intervenimos en la temática, cuando salimos a preguntar preguntamos distinto, preguntamos desde el ámbito académico con aquellas cosas que tenemos curiosidad, pero bueno. Y la universidad muy pluralista en este caso. Siempre lo fue, siempre lo fue, por más que yo tengo mis ideas políticas, el doctor tiene sus ideas, tratamos de sintetizar para que la comunidad siga creciendo, sobre todo en la región primera y Morón, sobre todo. De puertas abiertas en beneficio de la comunidad. Sí, por siempre, eso es cierto, nosotros tenemos un compromiso social, es decir, no creemos en la universidad cerrada, sino por el contrario. Todos los sectores tienen posibilidades con nosotros y verdaderamente, mientras sea dentro de las normas del respeto, ningún problema, al contrario. Y ya llegando a fin de año, ¿va aumentando año tras año la matrícula, aumentando la cantidad de carreras que se están dando, creándose carreras? No, nosotros en este momento tenemos 80 carreras en vigencia, una oferta académica muy amplia, y sobre todo que queremos profundizar en lo que es la parte investigativa, con los posgrados. Bueno, así que, no, muy bien, a nosotros no nos afecta la apertura de universidades de gestión estatal, por más que no las tenemos acá rodeándonos, Morón cuando nació era la única, ahora no lo es, pero competir con calidad a nosotros, la verdad que nos beneficia, no nos perjudica, todo lo contrario, el que dice que nos perjudica es porque es muy mezquino en su razonamiento. Así que, no, no, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Y además tenemos subsedes, anexos, compramos dos edificios en capital, vamos a ver. ¿Y los posgrados en qué carreras se darían? No, no, tenemos varios posgrados, tenemos en seguridad, tenemos en políticas públicas, tenemos en economía, tenemos en derechos, los doctorados, ahora sale un doctorado en arquitectura. No, bien, muy bien. No, bien, muy bien.